En la etapa de hacer estudiantes, ¿qué puede mostrar este como inquietudes principales? ¿Usted recuerda usted como inquietudes principales de hacer estudiantes? Bueno, creo que ahí cuando uno lo ve a través del tiempo aparecen los rasgos de personalidad que iban a marcar la personalidad de él para siempre. Era un muchacho de una enorme curiosidad, muy curioso en su mezcla de timidez y audacia. Fue siempre tartamudo, además era muy divertido en su tartamudez, en la conversación cotidiana y en la clase. Era muy difícil que dijera una palabra entera de un saque. Y al mismo tiempo era un tipo de una ternura enorme, y creo que eso es el rasgo quizá fundamental de Lazaroff todo. Era, digamos, la persona dispuesta a estar ayudando a alguien. Siempre tenía una cuota de calor humano, de cariño, de amor para quien la necesitara. Era un momento que lo llamábamos el San Bernardo, por el símil con los perros San Bernardo. Él llegaba pronto a ayudar a quien estaba necesitando de la ayuda. Y al mismo tiempo, dentro de todo esto, era muy testarudo. Y creo que esa terrible testarudez de él, que era a veces realmente inverosímil, divertidísima por otra parte, porque tenía una testarudez con humor, marcó o fue quizá el elemento que le permitió ese enorme nivel de originalidad como compositor. ¿Cuáles son las características principales que destinen la generación de músicos nacidas de la hicierta? La generación de 77 merecería mucho más atención de lo que ha merecido en estos últimos 15 años, digamos, porque quizá como generación es la generación más fuerte que ha tenido este país. Además ha tenido una enorme fuerza generacional, quizá más fuerte que mi generación, la de los 60. Y, no sé, entre sus características yo diría que están las de una gran audacia en todos los planos. Se da, es decir, una comprensión de la unicidad del ser humano en su accionar. Es decir, la audacia es en lo personal, es decir, uno se está jugando la vida, porque se estaba jugando la vida en cada minuto, y se la jugaban de veras. Y entender que eso es lo mismo que jugársela artísticamente y que jugársela éticamente. Había una fuerza, digamos, muy grande, una obsesión muy grande por lo ético, y que es la característica esencial de Lazaroff. Es una generación muy ejemplar a nivel latinoamericano en cuanto a la capacidad de innovación, a la capacidad de riesgo, y a la capacidad de transformarse en bandera de resistencia contra una dictadura. Es un fenómeno único que no se dio en otros lugares. Esa generación faltó en la Argentina, faltó en Chile, faltó en Bersil, faltó en otros países. En Uruguay tuvo mucha fuerza, y aquellos que fueron beneficiarios de esa fuerza se han olvidado, o han querido olvidarse quizás. Y Lazaroff dentro de eso fue una punta de lanza, porque era inclaudicable y era peleador hasta el final. Yo Patria Libre lo conocí como hecho consumado, digamos, y con una visión muy crítica. Ellos me habían llevado a escuchar materiales que acababan de grabar, y en aquel momento yo apenas los conocía a los muchachos, y fui muy duro con ellos. Es lo que me puedo acordar, y eso puede ser recordado con mucho humor, porque había sido una etapa que para ellos fue muy importante, en cuanto a etapa, digamos, juvenil temprana, para obtener, digamos, cancha, para obtener oficio, para obtener ajuste, etc., y para aprender a hacer cosas juntos. Ahora, las resultantes, a largo plazo habría que analizarlas seriamente, quizás con un estudio comparado de los materiales en sí, que han sido muy poco difundidos por otra parte. Bueno, Lazaros participó, empezó participando en los cursos latinoamericanos, creo que el primero que participó fue en el quinto, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires en enero de 1976, si no me equivoco, o al año siguiente, en el sexto, que también fue en la ciudad de Buenos Aires, donde fue con Trochón. No recuerdo si fue primero el solo o fueron los dos juntos ya. Y, bueno, Lazaros estaba ahí absorbiendo todo lo que había. Él tenía una... esa capacidad que hice referencia, ¿no?, de estar interesado por todo, abierto a todo, y tenía una enorme capacidad de, digamos, de meter las narices en todo, de curiosear en todo, y además de formarse realmente. Lazaros, como varios otros de esa generación, se formó al mismo tiempo en el terreno de la música popular y en el terreno de la música culta, por lo cual nunca tuvo complejos. Él no se consideraba un músico con déficit, que es un gran problema que llevan encima muchos músicos populares, que creen que los músicos cultos tienen algo más que ellos no tienen, cosa que es falsa, obviamente. Pero Lazaros lo sabía porque había metido las narices en la cocina y discutía muchísimo, le encantaba discutir. En los cursos se provocaba la discusión como eje, digamos, metodológico, y a él le encantaba eso. En los talleres latinoamericanos en la música popular se hicieron en parte sobre esa base, es decir, fueron una especie de hijo que se especializó en el terreno de la música popular, mientras que los cursos latinoamericanos en la música contemporánea estaban enfocados sobre todo en el terreno de la música culta, pero abarcaban también la música popular, pero estaban basados sobre todo en la música culta. Y en los talleres, ahí, bueno, estaban más a sus anchas, en el sentido de que, en cierto sentido, ya ahí era decano, ahí no era el estudiante, ahí era profesor. Quizá ahí es donde se podría ver una diferencia, quizá de cuál fue su participación en un terreno y en el otro. En los cursos de música contemporánea llegó a ser también docente, por supuesto. Lo quedo comentando en qué medida surge como consecuencia de los talleres. De los talleres no, los talleres fueron posteriores. El primer taller fue en 1983. Los cursos, sí, los cursos empezaron en diciembre del 1971. Ahora, no sé, no sé, eso es lo que tienen que decir ellos, yo no podría decirlo. Lo que pasa es que los cursos latinoamericanos eran parte de un movimiento que se estaba dando, bastante generalizado, de inquietud, de entender que la historia caminaba hacia adelante y entender que había responsabilidades, es decir, que el artista tenía una responsabilidad frente a la sociedad. Y, obviamente, la propuesta de los que iban cantando parte del mismo principio. Ahora, lo que pasa es que ese principio no lo inventaron los cursos latinoamericanos en la música contemporánea. Sería medio simplista. Ahí tendría que ser cada uno de ellos que planteara, de los que participaron en la experiencia. ¿Qué es lo que aporta, imagínense, cantando a la música popular uruguaya? ¿Cuántos aportes más? Bueno, son unas cuantas cosas. Creo que aportan, en principio, la gran sorpresa, que fue el shock, digamos, del espectáculo, del primer espectáculo en el año 77. Que fue lo que detonó toda la etapa que se inició justamente en el 77, de esa nueva generación que ocupó su lugar. fue un shock en el medio por varias cosas que se conjugaban. En primer término, creo que el elemento fundamental era el concepto de que Lazaroff lo explicita en textos y en canciones, el concepto de que revolución es una sola y que la revolución se hace en todos los planos o no se hace. En ese sentido, creo que la propuesta de los que iban era muy clara. Era una propuesta de riesgo artístico total y, al mismo tiempo, de sutileza, de refinamiento. Justamente, ahí hay una visión que no es muy habitual en las visiones desde la izquierda, porque muchas veces se cae en la visión peligrosa, populista, por tanto, de extrema derecha, de creer que algo para ser popular tiene que ser tosco, vasto, poco refinado, porque si es refinado es para una elite. Bueno, ahí había, ya había una desmitificación del concepto de elite también. Es decir, todo grupo es elite, de momento que es un grupo cerrado, todo sector que consume cualquier producto cultural, el sector, digamos, para ejemplificarlo, que consume la cumbia es una elite en el sentido estricto. Ahora hay grupos mayores y grupos más pequeños y eso no responde a ninguna regla, digamos, lineal ni simplista. Es bastante más complejo. Ahora, en el caso de ellos, ellos logran un nivel de refinamiento muy grande, un nivel de elaboración de textos que se da, además, en esa generación, de preocupación por la calidad de textos, que no había sido tan visible en la generación anterior. Los textos llegan a un nivel de fineza muy grande, un refinamiento muy grande de todos los parámetros de lo musical, no sólo de lo compositivo, sino de lo arreglístico, es decir, de la instrumentación, de la forma de presentar, de todos los ingredientes del lenguaje musical, ve la forma de comunicación, la puesta en escena. Eso, Lazaroff, lo lleva a puntos extremos, como el caso del espectáculo II, que es una de las cosas más increíbles que se hayan visto en muchos kilómetros de la redonda. Cuando él hace el espectáculo II en uno de los cursos latinoamericanos de música contemporánea en Brasil, deja con la boca abierta a todos los extranjeros que estaban allí, a todos los europeos incluso, porque no podían creer lo que estaban viendo, hecho además con tres centavos, sin dinero. Sólo la idea de Lazaroff dialogando y cantando a dúo consigo mismo con una pantalla es de un ingenio, de un humor, y de un riesgo increíble con la tecnología de super 8 y salía adelante y quedaba afinado, cosa que es absolutamente inverosímil. Ahora, obviamente había un momento en que ese nivel de riesgo y ese nivel de innovación llegaba al límite de la posibilidad de agredir al público, cosa que ocurrió claramente después del 85, o a partir del 85, con todos los integrantes de los que iban cantando. Y por otra parte, se dio un fenómeno muy curioso antes, que fue antes y después, que los que iban cantando convocaban un público muy numeroso, pero cada uno de los integrantes, por alguna razón misteriosa, no lo convocaban. Cuando hacían espectáculos solistas, no había una proporción en la convocatoria. Y esto es también un fenómeno, para mí, curioso. Yo nunca le vi una explicación muy clara, salvo la de los... el razonamiento, algún razonamiento simplista. No sé, digamos, la explicación casi, digamos, que se muerde la cola diciendo, sí, el grupo convocaba, pero los integrantes del grupo no convocaban, sí, pero eso no explica nada, simplemente explica lo que ya sabemos. Pero quizás, la interacción de figuras, que eran muy disímiles, por otra parte, en el grupo, generaba ese interés mayor. Y quizás estuviera por ahí una de las explicaciones. Pero en realidad, acá nos vamos a otro tema. La situación política generada por la dictadura, ¿en qué medida condiciona la búsqueda de un lenguaje de Lazzaroff? ¿Condiciona la obra? ¿En qué medida usted considera que la condiciona? Yo creo que el trabajo de Lazzaroff es un resultado de la toma de conciencia que le estaba... que cada uno de nosotros en ese momento, es decir, cada uno de los que asumíamos alguna responsabilidad artística en ese momento, estábamos asumiendo una responsabilidad social grande y teníamos que cumplir con esa responsabilidad. Y eso viene ya desde su autocrítica respecto no solo a Patria Libre, sino al grupo de rock en el que había estado antes. Es decir, la visión de él era muy clara en ese sentido. Él había hecho una autocrítica muy importante, no autocrítica banal, retórica, sino una autocrítica fina. Y para él cada acto era un acto simbólico importante dentro de la construcción de ese todo. Pequeño, él no se creía un mesías, no tenía gestos mesiánicos, tenía gestos heroicos, pero no mesiánicos. Y ese concepto del grano de arena con responsabilidad lo tenía muy claro. Bueno, en un momento en que estábamos pasando un momento muy difícil y yo personalmente estaba pasando un momento muy difícil dentro del proceso de la dictadura, yo no recibiendo respuestas suficientes de la gente de mi generación, le pedí consejo a los muchachos que eran mis alumnos. Y Lazaroff, en su estilo tartamudo, después de muchas vueltas me dijo ¿Y qué querés que te diga Corión? En última instancia todo se trata de una cuestión de símbolos. Es una de las frases más lindas que yo conozco. ¿Se acuerda que todo lo pasó en el festival de la música ocular que se realizó en el 79? ¿Y no se concretó? Eso fue uno de los momentos tristes, dolorosos, que también quizás habría que tener presentes en la memoria, hubo una cosa que es muy difícil de explicar, pero se perdió una oportunidad histórica muy importante. Ahí Lazaroff había asumido un papel de liderazgo claro y estaba arriesgando el pellejo por una cosa muy grande que iba a representar un punto de referencia muy importante en la resistencia contra la dictadura. Antes del no. Y entonces hubo alguna persona que quizás por celos respecto a que eso le podría quitar algún poquito de liderazgo pequeño, es decir, la pequeñita cotita de podercito o algo así, se alió con otra persona que era de las personas que se mantenían en buena relación con la dictadura sin tener una actitud, digamos, de colaboracionismo, pero en una actitud de contemporización, digamos, y enfrentó la iniciativa de unidad de todo el movimiento de música popular que estaba intentando hacer Lazaroff, lo enfrentó con un acto que se llamaba Igual y que en los afiches aparecía prácticamente como lo mismo en otro lugar. Y entonces, por supuesto, eso llamó la atención de las autoridades que prohibieron el espectáculo del Estadio Centenario y por suerte también prohibieron al otro. Bueno, no soy el dedo de Dios asignándole lugares a nadie, pero creo que a esta altura es bastante claro que es uno de los grandes creadores y uno de los creadores de más significación histórica. De eso creo que no cabe ninguna duda. Ahora, pienso que su lugar lo va a ocupar naturalmente y se va a transformar seguramente en un mito, pero no sé si eso interesa. Creo que a él lo que le interesaba era cumplir una función en vida y ser un peleador de cada día, digamos, y lo fue. Yo suelo sostener que él se murió de bronca. Creo que se murió de bronca. De bronca, de asco. Y creo que el tiempo le dio la razón en muchas cosas. Y bueno, creo que la obra queda ahí como punto de referencia y sigue alimentando a la gente y sigue alimentando a los jóvenes hoy, como punto de referencia ineludible. Gracias.